¡Ali, weiris, mis calvos, calvas y calves! Sé que me veo emocionada, mis pelonos, pero estoy muy preocupada. Un príncipe me escribió y me pidió una fotopata y no sé si mandársela, porque tendría que lavarme las batitas. ¡Ah, me da flojera! ¡Mejor perriemos! Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? ¡Claro! Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¡Hazte la b***a, p***o perro! ¿No se supone que los ancianitos son tiernos y amables? Aunque bueno, no lo juzgo. La gente también pregunta muchas estepedeces. Tú en sus DMs. Y yo en su servidor privado de Roblox. ¿Y eso qué importa? ¿Se están peleando por la atención de un simple e insignificante cucaracho? Reaccionen de una buena vez. Mientras juega contigo, habla con otras. Mejor mándenlo a su pdmedre. Yo queriendo matar a una cucaracha, porque soy muy valiente y no me da miedo. Se me queda viendo. Y la veo que vuela. ¡Ay, no, mentira! Mejor que la mate mi mamá con su chancla. Ah, ok. Y con que no limpien ni cocinan, pues tendré que cambiarlos por unos que sí. No, mentiras, mis bebés jamás los cambiaría. La vuelta a clase. El alumno. ¡Odio mi vida! La profesora. No me pagan lo suficiente para esto. La madre. ¡Al fin! Ahora la bendición es problema de alguien más. ¡Hagan sus apuestas! ¿Quién baila mejor y más rápido? Perreador número uno, perreador número dos, perreador número tres, o perreador número cuatro. Voten en los comentarios. El que gane, se gane unas papas. Voten que están bien buenas. Recuerda, pueden pasar días. Ya no puedo. Meses. Ah. Años. Me duele mucho. Pero tú siempre vas a ser una... ¡Zorra! ¡Una zorra muy tiesa e inválida! Pero siempre zorra. Creo que la mejor idea es que empieces a trabajar. No. No. ¡Sí, absolutamente! ¡No! ¿Necesitas trabajar? ¿Te trase así? ¿O qué pretendes que te mantengan hasta los 70 años? Tienes que ser una perra irresponsable, así que trabaja o consigue tu sugar. Una camioneta blanca random pasando. Nada sospechoso para nada. Chicos, esta situación se está poniendo muy descabellada. ¡Descabellada y peligrosa! Calvito Prevenido sale corriendo por si a las dudas. Uno nunca sabe. Por prevención. Y si no respondo a veces es porque estoy ocupada haciendo money para estar siempre bonita. Uñas largas y mi pelo. O también puede que esté viendo el TikTok. En la vida hay que tener prioridades, cariño. Yo viendo a mi yo de antes. Ahora, ¿qué estás haciendo? No sé por qué ya no te vistes así. Es tan lindo. Sí, si regalas Biblias. ¿Y ese cabello qué onda? Ay, quería verte peinada aunque sea una vez. ¿Ahora se te ve la cara? Sí, la cara de pendeje. Uf, dices que das robux gratis. Grave. Muy grave error. Decir que das robux gratis es firmar tu sentencia. Es caer en un hoyo del que no se puede salir. Y por si así queda alguna duda. No, no doy rabux. Quiero danone. ¿Es un danone? Dame danone. Ah, es un yogur. Quiero danone. Guácala y huele muy feo. Dame danone. Niña de poco pelo, quedaste ahogada y sin tu danone. La ventana, la ventana, la pared, la pared. Este baile me da sed. Lejía a las piojosas. La más fuerte. La ventana, cabezana. La pared, la pared. Este baile me da sed. Piojosas con motel. ¡No, otro juguete otra vez! ¡No! Yo quería una autobanana. Ya no quiero hacer más esto. Ahora sí te gustó. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Pibi, yo estaba... Estaba... Enamorado de ti. Lo dejaron en la zona del amigo. ¡Ay, por Dios! No sé qué decir. Es una situación complicada. Ella es Estela. Ella, Lía. Ella, Titana. Ella, Patricia. Y ella, Kat. ¡Damos y damos! Les presento a las diosas góticas de Roblox. Pero, hey, tengan cuidado. Y no la miren a los ojos. Dicen que si las miras a los ojos, quedas perdidamente enamorado. Y posiblemente también calvo. Mamá, creo que mi peluche se mueve por las noches. A ver, pendejo. ¿Cómo tu peluche se va a mover por las noches? Sumare. Creo que estás loco. Voy a revisar las cámaras. El peluche por las noches, carita farchera, farcherita. Amarillo, 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 los plátanos. ¡Mata, papata! Es peor de lo que pensaba. ¡Ya vino a un exorcista! Se le metió el espíritu al peluche. ¡El espíritu del señor de los plátanos! Hola, chicos. Encontré a esta chica tocina bailando sola. Le pregunté si quería que fuéramos amigos. Ella dijo sí. Luego comenzamos a jugar juegos juntos. Oh, my gosh. Amo este juego. Eres tan afortunado de tener Robux. Hay algo muy extraño en esta pelotocina. Algo en ella no me huele bien. Creo que no se bañó. Soy pobre. Ella dijo que no tenía Robux y por eso le di mi mega canguro. Le acabas de regalar tu mega canguro a una desconocida solo porque ella dijo que no tenía Robux. Tú sí estás bien loco, chico. Pero a mí no me engaña, te apuesto mi rana que te estafó. Ok, ahora abra su libro en la página 130. Señorita Elena, ¿qué está haciendo? Ugandink. No nada. Muéstrame la pantalla, por favor. Atrapada. Disculpe, profesor, esta Elena. ¿Alguien quiere hablar con ella? Creo que es su papá. Sí, está aquí. Elena puede salir. Ah, sí. ¿Quién será mi papá? Se fue a Estados Unidos. Hola, hija. Hola. Vámonos. ¿Qué haces aquí? Necesito que le compres algo a mi perrito. Bueno, me salvaste de un castigo. Fueron a la tienda. Juntitos, juntos los dos. Son unos zapatos. Gracias, se ve hermoso. Ajá, ¿y qué pasó después? Me quedé como, ¿what? ¡Qué historia tan random! La historia más random que he visto en mi vida. Limpiando casas en Blue Heaven. Hola. ¿Le limpio la casa? Yo no quiero... ¡Ayuda! ¡Calvita Minion caída! ¡Ayuda! Hola. ¿Le limpio la casa? Vale. ¡De pelos! Trabajando. Porque soy beca y descabellada, pero no rica. Una caja fuerte, calva. ¡Róbala, pelona! ¡Róbala! ¡Ay, no quiere! Disculpe, señora honestidad. Acabé. Tomé. ¡Calvita, tu primera espada! Es poco, pero es trabajo honesto. Gracias, señora. De nada, vuelva mañana, porfa. Mañana. Aquí estoy a ver qué quiere la señora. ¡La p***a que te parió! ¡Yo te dije que le robaras la caja fuerte! Troleando a los pepones o si o si. ¡Buenas! Es una hija de tu p***a madre. ¡Ey, cerdita! ¡Tú! ¡La verde y zombie! ¡Por aquí! ¿O por acá? ¿O por aquí? ¿O por acá? ¡Síganme los calvos! Acá viene la pepona fea. ¡Ay, se cerró la puerta! Hay una ventana abierta. Entró brisa y se cerró sola. ¡Aquí estoy! ¡Atrápame! ¿Por qué no me atrapas? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Atrápame de una buena vez! Lo siento, cerdita. No es personal. ¡Oh, quiere más! ¡Toma! ¡Híjole, pepona de esta! Nadie te salva. ¡Ahorita la encargo! Déjame la fiesta y lista para cocinar. ¡Deliciosa! Cosas que hicimos de pequeños parte 2. Buscar tutoriales de cómo hacer slime. ¡Pero eso yo todavía lo hago! ¡Hacer como si te vas, pero nunca te vas! ¡Me voy a ir tan cancha! ¡Pero a mí nunca me funcionaba! ¡Imagínense! Mi mamá me decía que ella misma me hacía las maletas. Tuve una infancia muy dura. Buscar sirenas captadas en cámara. ¡Obvio, mi siela! A mí nadie me va a decir que la sirenita no existe. Pensar que la luna te sigue. No solo la luna, el sol y las nubes también. ¡Soy irresistible! Buscar en YouTube Just Dance. Nunca lo he hecho. ¡He fallado! ¡He fallado como perreadora! Pintar el dibujo del libro. Cuando la clase está aburrida, cualquier cosa es buena para pintar. Hacer el sol en una esquina. Así de tiernos eran mis dibujos. Comentando juegos de Roblox parte 2. Ojito, tomen screenshot. Número 1, The Color Blanc. Bueno, este juego se trata que te van a decir un color. En el piso hay bastante color y tú te tienes que parar en el color. Así como el de mi papá. Ok, no olviden eso, chico. ¡Túrbio! Ustedes tienes que parar en el color y si no te paras te vas a ir a la... Número 2, Grow Ovi 2. Bueno, este juego es literal un desmadre total. O sea, si eres bruto, retrasado, retrasado, no lo juegues, por favor. O sea, es como parkour. Tienes que ser grande y chiquito, pero si eres imbécil como yo, no lo juegues. Básicamente. Número 3. Tornado. Corte. Esla. Miren, chicos, este juego se trata de que hay una isla y hay que montarse en uno de esos salvavidas y al más p*** le cae un tornado. Gracias por tu sinceridad. Bueno, 4. Mute down with a random. Bueno, este juego es para los más zorros. O sea, para nosotros. Arriba, abajo. Lento, lento, arriba. ¿Excuse me? ¿Un juego para perrear? ¿Duro contra el piso? Jorge, ¿me puedes llevar? ¿Qué estás haciendo? Me estaba disfrazando. Pero para Joey falta casi un año. No falta un año, faltan dos meses. Ya lo sé, pero no quiero esperar un año para elegir mi outfit. Lo que no entendí es por qué se puso el outfit si estamos en pleno agosto. Ah, ya, ya. Bueno, entonces ya no. ¿De qué hablas? Si tú me puedes llevar a un lugar. Bueno, sí, pero ¿por qué tú no vas sola y en tu carro? Bueno, es que... Recuerdo que... Lo siento, soy la policía. Sí, ¿qué pasó? Ya es la sexta vez, señorita. Oficial, lo siento. Yo iba manejando muy tranquila y un árbol se me atravesó. Tendré que llevar a hacer el examen de manejo otra vez, después de regresarte el auto. Bueno, y luego vine aquí. ¿Fue la sexta? Sí. Bueno, me cambio y te llevo. Ok. Listo. Por fin. Gracias, Jorge. De nada. Tengo mucho sueño, creo que me iré a dormir. Jorge, que no se te vaya a olvidar buscar a tu eneve, Petrasia. De seguro se fue a dormir. El Jorge quedó exhausto después de elegir tantos outfits para Halloween. Buscando mamá con... Dorita. Después de muchos intentos... ¿Me adoptas? Sí. Ella se puso, buscó novio y encontró una hija. Vida, sorprendeme. Bueno, ahora sí a preparar el plan. Preparando el plan. Concentrading. ¿Tocaron el timbre? Ahora tienes que me chajo el plan. Solo era un niño que buscaba mamá, y al final mi mamá tan tonta que la adopto. Ahora sí el plan. Me voy a dormir aquí. Tuve que fingir que dormía para que mi hermano Castrozo no sospechara. Ahora sí vamos. ¿Dónde está la loca de mi mamá? No podrá escapar, jijijis. Resulta que justo en plena acción se fue del juego. Dejen su cefe. Ya no hay respeto en Brookhaven. Dejaron a la pobre Dora con su plan a la mitad. Justicia para Dora. Para Dora la perreadora. Debo irme. Tengo una emergencia de... Olores que atender. Estoy muy tóxica. Pero antes que no se les olvide suscribirse... Y darme mucho amor. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!